¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estoy. Bueno, hoy les voy a enseñar a preparar unas deliciosas gorditas de Puyuki y de Frijolukis. ¿Qué tal? En México estas deliciosuras nos encantan. Yo vivo en el estado de Morelos y les voy a enseñar la versión que mecé en este estado. Aquí en Morelos le llamamos gorditas y hoy les voy a enseñar cómo hacer unas gorditas. ¡Vámonos! El pollo yo lo preparo así. Una vez que está desmenuzado el pollito, lo que voy a hacer es ponerle un poco de mantequita de cerdo. Lo de una cucharadita nada más para que le dé sabor. ¡Ojo! Nada más para que le dé sabor. No necesito freír el pollo. Aquí le vamos a agregar un poco de consomé de pollo. Una cucharadita. Las papas que ya herví y están en cuadritos. Es como una taza y media de papas y por supuesto que un poquito de puré de tomate. El puré de tomate es nada más para que pinte. Y aquí tenemos un poco de frijoles que ya machaqueé, pero se les tiene que quitar todo el caldo. O sea que tienen que quedar como si fuera una masa. Una pasta casi seca. Voy a hacer esta masa así, formando como una tortillita. La vas formando con las manos y aquí vas a comenzar a poner el relleno. Obviamente yo ya me lavé con cucharas, pues ya ves el tiradero. Yo lo voy a hacer así. Le pongo un poco de pollito y cerramos rápidamente. Ya saben, dirán, ¡ay! Esto no tiene ciencia. Pues sí. Cada quien prepara el relleno como quiere y prepara sus gorditas como quiere. Yo les voy a dar mi tip. Aquí la meto para rápido y a que me queden bien redonditas. También se pueden hacer sin la máquina. Lo que hacemos es ponerlas en la mesa y aquí irlas moldeando para que queden redonditas. Se les sale un poquito el relleno. No pasa nada. Y inmediatamente, vámonos al comando. Y ahora vamos a hacer la de frijol. ¡Ey! Y de nomás chulada. Tomamos un poco de frijoles. Ya les dije, tienen que estar sequitos para que no queden escurriendo ahí y se haga un batidillo. Cerramos bien nuestra gordita. Algo así como las pupusas de mis amigos de Sudamérica. Ellos hacen unas pupusas deliciosas. Así como esto. Pero en México pues hacemos de muchos sabores. De chicharrón, de pollo, de frijoles, de reposón. Y miren, ya quedó sin la necesidad de esta máquina. Entonces, nos vamos rápido a ponerlas en el comal. Y bien, una vez que ya tenemos aquí cocinada nuestra gordita, lo que tenemos que hacer es cortarle todo alrededor para ponerle salsita y queso. También le pueden poner crema. Yo le voy a poner quesito. Este es un queso añejo en polvo. Y también le vamos a poner nuestra salsa. Ustedes dirán, quieren roja o quieren rajitas. Esta es una salsa con chiles guajillos. Y estas son unas rajitas de jalapeño con limón y cebollita. Un poco de orégano y ya está. Estas rajitas bien... ¡Ay! Ya quiero. Y cobijamos a esta señorita. Y ahora sí. Alguien se tiene que sacrificar con permisito. Quieren gordita. ¡Mmm! Ahí está. A ver, una mordidita. ¡Mmm! 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 ¡Deliciosa! ¡Deliciosa! Tienen que hacerla, ya saben. Yo solo les paso el tip. Aquí tenemos todas las gorditas que nos salieron. Miren, dos, cuatro, seis y tres que ya se comieron aquí, mis hijos. Entonces, salieron nueve gorditas grandes de un tamaño, pues, grande. Como el tamaño de mi mano, miren. Entonces, estas gorditas a mí me salieron nueve. Y dos gorditas de frijol que tenemos aquí en el comal todavía. Entonces, ya saben, con un puñito de frijoles refritos salen dos o tres gorditas más pequeñas. Pero de estas grandes yo cociné media pechuga de pollo y es un kilo y medio de masa nixtamalizada. Y así es como preparamos nuestras deliciosas gorditas de Morelos para el mundo. Bienvenidos a Tips de Hogar, a los nuevos suscriptores. Gracias a todos mis suscriptores por estar ahí, como siempre. Es el momento de los saludations. Así es que, vámonos con el saludo para Nicole Aúbo Casado. Hola, Nicole. Bienvenidos a Tips de Hogar. Alejandro Tinajero. Bienvenido a Tips de Hogar. Y, por supuesto, un saludo para Álvaro. Álvaro, espero que te gusten mis tips y mis recetas. Saben que los quiero a todos y que nos vamos a ver muy, muy pronto. ¡Adiós!